director deportivo de Deportivo Cuenca, con quien siempre van a haber muchos temas para hablar, quizás su cargo nos lleva para hablar más en coyuntura siempre en las pretemporadas, en los armados de los equipos y más, pero el transcurso de las temporadas no deja exenta la posibilidad de poder consultar cosas y preguntar cosas a quien está desde la parte administrativa o dirigencial, digamos, encabezando el proyecto deportivo del Cuenca. Buen día Luis Fernando, bienvenido a Radio Activa, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal Andrés? Pablo, Sebastián, un gusto saludarlos, a todos quienes nos están siguiendo en la transmisión y bueno, muy gustoso poder estar aquí en esta entrevista y poder hablar de todo lo que significa el mundo deportivo Cuenca. ¿Pasó ya el temblor? ¿El tsunami, el terremoto? ¿Cómo vivió la semana anterior? Estamos a una semana. La verdad que no, es difícil asimilar lo que sucedió en la Copa Sudamericana, más que nada por todo lo que nos estábamos jugando, por todo lo que se había creado como aspiración, como ilusión para el equipo, pensando en poder avanzar a una fase de grupos, en saber que ese paso aceleraba o ayudaba muchísimo al club en muchos puntos importantes que hoy tiene la institución y bueno, la verdad que fue un día complicado, un día difícil. Muchas de las veces, si bien es cierto, uno ha tenido la experiencia hasta como jugador, en algún momento nunca se esperaba que el partido se iba a dar así. Dentro de su carrera, a nivel global, inclusive se quiere involucrar la parte del jugador, pero hay diferencias como director deportivo y más, ¿cómo se encasilla lo vivido? Mira, se lo dije a los jugadores después de, ya estando un poquito más tranquilo, pero por ahí en los años que uno tiene con experiencia había vivido un momento parecido con esas sensaciones de lo que se vio en el partido como jugador y ahí en ese sentido, me acuerdo, fue una ante Argentina, ante uno de los equipos mejores del mundo. El 4-0. El 4-0 con la selección y por ahí con Deportivo Quito en el 6-0 con la U de Chile, que después, bueno, fue campeón, ¿no? Pero, bueno, la verdad que no me lo esperaba, no me esperaba ver un partido que al rival le saliera todo y que a nosotros, desde la estrategia, desde la táctica fija, desde la preparación del partido, sabíamos que podían hacer o se podían dar situaciones en las cuales el rival iba a aprovechar y lamentablemente las cosas salieron todo en contra y, bueno, un resultado que sin duda nos dejó afectados a todos. ¿Y por qué pasó lo que pasó, Luis Fernando? ¿Hay conclusiones ya pasado una semana? Mira, una de las cosas que a veces uno analiza ya en cabeza fría, viendo el partido, repetirse el partido una o dos veces, ya un análisis un poquito más centrado en lo que nos corresponde, me parece que en la forma que Delfín podía hacernos daño estaba analizada por el cuerpo técnico y por los jugadores, ¿no? El tema de la pelota, de la táctica fija, el tema del contragolpe y seguramente después del resultado, el análisis ya en concreto de los errores que tuvimos se puede pasar desde el punto de vista tanto individual y colectivo y también desde la estrategia, porque la final intentamos desde el primer minuto hacer presión alta, esa presión alta en el primer gol no se hace de forma correcta, el rival la aprovecha porque tenía dos delanteros que en ese partido lo hicieron bastante bien, el uno con mucha jerarquía y el otro que nosotros ya lo sabíamos que Alman era un jugador que iba a hacer el mismo juego de lo que busca Guillermo Duró y bueno, en ese sentido lo encontraron, encontraron el primer gol, el segundo gol es ya un poco más de atacar una de las situaciones de táctica fija y que le sale a Delfín y a partir de ahí yo creo que el equipo entra en una desesperación, no logra interpretar o no logra corregir, lamentablemente dentro de la cancha suceden varios accidentes, de los cinco goles, cuatro son muchos errores nuestros y eso a la final te paga muchísimo, el rival agarró confianza. Fue un alto riesgo que el Juan Caco Río con el entrenamiento inicial, ¿no? Sí, 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 pero es parte de él, yo me acuerdo ya hablándolo en cabeza fría con el entrenador, con Luis, le decía, entiendo que siempre fue tu idea salir a jugar con una nueva forma de ir a buscarlo, ¿no? El partido, si bien es cierto, las estadísticas te generan que tuvimos el 70 y pico por ciento de posición de pelota, pero pierdes el partido 5-2 y a veces eso te da dos informaciones, una que a la final el fútbol se define con goles y con la contundencia que puedas tener y dos, que el hecho de que puedas implantar una idea de hacer presión alta, el equipo en cancha rival, tener mayor posición de la pelota, no te va a garantizar que puedas ganar un partido y después los errores que, como lo dije antes, creo que fueron ya un cúmulo de muchas sensaciones que los jugadores lo comenzaron a sentir y eso los llevó a la equivocación. Luis Fernando, ¿qué tal? Buen día. Andrés me dijo, nos costó mucho conseguir esta entrevista, el tiempo de Luis Fernando es tremendamente valioso, no lo vayas a incomodar de entrada, y yo voy a hacer caso. Luis Fernando, en esta cuestión de tener papá y mamá peleados, 25 hermanos chiquitos, por ahí el entrenador, el director deportivo son los hermanos más grandes, realmente ustedes se sienten incómodos, cuerpo técnico, dirección deportiva, hoy ya sin Juan Martín Ampuero, se sienten incómodos en el día a día, sienten que es difícil trabajar entre el gerenciamiento y la directiva, peleados todos, con una cuestión legal de por medio, ¿se sienten incómodos en el día a día? ¿Se les ha pasado por la cabeza renunciar? O sea, ¿a usted le ha pasado de decir, me voy porque no puedo más? ¿Qué tal Sebastián? Un saludo. Mira, obviamente es incómodo, nadie puede negar eso, el entorno lo describe así, la parte del interior del club como tal también genera, no solamente en el tema de los jugadores, en el tema de la administración, el tema de seguramente en el día a día, en la operación como tiene el club hoy por hoy, por todas las exigencias, con todas las necesidades, es desgastante y es incómodo, pero bueno, esto ya se viene dando desde el año anterior, en su momento envié una carta formal con solicitud tanto al grupo inversor y a la directiva a unirnos en nuevamente poder tener un ambiente y un entorno adecuado porque un club como el Cuenca lo necesita, más aún por las necesidades, porque capaz, yo digo, cuando un club de alguna manera está estructurado o no tiene necesidades, puede pasar a que papá y mamá estén en una situación como la que está pasando y no pasa nada. Pasa de agache, diría la gente. Exactamente, pero cuando el matrimonio o esta pelea influye en el tema económico, en el tema administrativo, en el tema financiero, en el tema deportivo, pues obviamente la incomodidad existe, ¿no? Pero bueno, yo no soy quien, en su momento lo hice de manera formal, a través de la carta, a través de la petición, pero bueno, son situaciones que ya se nos escapó. En esta metáfora, Luis Fernando, de la familia, mamá y papá peleados, pero encima la casa en ruinas, la casa formalmente, porque hoy es errante el Deportivo Cuenca, la gente dice, bueno, ¿y dónde vamos a jugar la próxima fecha? Y la cancha está en las condiciones en las que está. Eso a la interna, supongo que debe haber sido motivo más de una conversación con Luis García, ¿en qué términos se habla esto, el tema de la cancha? Bueno, el tema de la infraestructura es complejo, ¿no? Yo siempre digo que el modelo de gestión de un equipo se enfoca en cuatro pilares fundamentales, el uno es la gestión empresarial, el otro es la infraestructura y el talento y la formación de talento. Lamentablemente nosotros, hoy por hoy, tenemos problemas en las cuatro y eso hace que, que de alguna manera, el tema de la infraestructura, tratemos de buscar alternativas, de buscar soluciones, más que nada. Ustedes ven que este año ha sido muy complejo desde la parte de infraestructura, porque el estadio no lo hemos podido usar como equipo, lo hemos usado solo en los partidos, tanto a la noche colorada, me parece el partido de Amistosa que tuvimos con Libertad a inicio de enero, donde la cancha estaba medianamente mejor, y después el partido con Emelec, y después, si no tuviéramos Tarki y el complejo, hoy sería muy complejo para la parte deportiva. Pero bueno, hay que buscarle soluciones, hay que tratar de adaptarse a lo que hoy presenta el club y el entorno en infraestructura. Estamos tratando de buscar dónde poder jugar las próximas fechas, porque hoy el estadio está en un proceso de mantenimiento, de recuperación integral, y bueno, estamos haciendo caso a la parte técnica, a los especialistas, para que la cancha esté en mejor estado, y bueno, y con Luis y el cuerpo técnico, los jugadores, entrenando todos los días en Tarki, tratando de que la cancha igual, afortunadamente, hicimos un trabajo de mantenimiento inicio de año, que eso la mantiene bien a Tarki, y bueno, y le seguimos metiendo mucho dinero y mucho cariño para que la cancha esté lo mejor posible para el equipo. ¿Asoves en la fecha 4? Bueno, esa es la... primero hay un informe técnico, no olviden que nosotros teníamos un permiso provisional para el partido ante Melec de 10 días, y bueno, en ese sentido, hoy por hoy, la cancha del estadio Alejandro Serrano Aguilar, mientras no reúna las condiciones que necesita al 100%, no vamos a poder volver a jugar. Los técnicos están trabajando todos los días en la recuperación, ellos nos han pedido que el partido ante Macarán no se juegue en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, porque no va a estar al 100% todo el proceso que ellos necesitan para que esté bien, y bueno, y también hay un concierto que seguramente se prevé que de alguna manera va a tener un impacto, entonces vamos a tratar de cuidar esa recomendación y estamos haciendo todas las gestiones posibles para ver si lo podemos hacer en Asoves, ¿no? Perdón que cambie de frente, Luis Fernando, prometo que no lo incomodo más. En esta cuestión del día a día, se perdió casi un millón de dólares o se dejó de ganar casi un millón de dólares en 90 minutos. La plata de la televisión entra a veces sí, a veces no, entra a 2024, pero hay un hueco de 2021. ¿Cómo está hoy la planificación financiera de Deportivo Cuenca teniendo en cuenta esos dos detalles? Que no se pudo ganar ese millón de dólares más o menos, y que el dinero de la televisión hoy lleva consigo mucha incertidumbre. Bueno, creo que Sebas has tocado un punto para mí muy importante. Se los decía a los jugadores previo al partido de Copa Sudamericana la importancia de poder intentar o de plasmar la clasificación por ellos mismos, inclusive por la salud financiera del club, por la tranquilidad de los jugadores pensando en que puedan cobrar sus salarios, en que la parte también deportiva sea una motivación extra en todo sentido, porque a la final los jugadores nos enfocamos o se enfocan en eso. Pero va a haber un impacto negativo, y bueno, contando el tema que tú mencionaste de los derechos de televisión, que hay varios meses atrasados, que es de conocimiento público, pues eso hace que la incertidumbre financiera dentro de las instituciones deportivas, en este caso los clubes, de alguna manera se tengan que mover en base a eso. Nosotros vamos a evaluar cuáles van a ser las decisiones desde el punto de vista económico-deportivo, de cara aquí hasta el término de la primera etapa, y anhelamos que el equipo le vaya bien, anhelamos que las cosas salgan de la mejor manera de aquí en más en el torneo de Liga Pro, pero creo que seguramente si las cosas no mejoran desde la parte financiera, nos tocará hacer una reducción de plantilla a mitad de año. Mira, eso... ¿Reducción de plantilla? Sí, seguramente, seguramente es una de las cosas que hemos analizado inicialmente, porque apostamos todos a buscar darle al equipo la posibilidad de competir. Nosotros hemos contratado alrededor de los jugadores que ya venían, más los nuevos, de treinta y pico de jugadores, y pensando en los dos o hasta tres torneos que podíamos tener en el año, y bueno, el hecho, el impacto de no estar al día con los derechos de televisión, no estar al día con la posibilidad de haber clasificado una fase de grupos. Hoy creo que todos entramos en una etapa de evaluación y la parte del plantel, pues los jugadores tendrán que demostrar que están a la altura de las exigencias, y a partir de eso, pues, buscaremos la posibilidad de que las cosas se vayan dando. Luis Fernando, en ese... vuelvo un ratito sobre aquella noche de ese episodio deportivo complicado. Te lo pregunto con... por qué hoy ocurre dentro del fútbol, y se está hablando un montón, no solo acá en Ecuador, en Brasil pasó mucho y en otros lugares. Entonces, ¿tuviste miedo de las artes negras del fútbol, de estas nuevas artes negras del fútbol, cuando viste el desarrollo del partido, o tratas de no pensarlo? Porque, obvio, obvio que uno puede imaginarlo, pero a su vez también puede tentarse a dudar de alguien que por ahí no está involucrado. Me refiero al asunto de apuestas ilegales y cuestiones que hoy inyectan al fútbol de mucha sospecha. ¿Tuviste miedo de eso? La actualidad del fútbol es un poco compleja, diría yo, desde el punto de vista de todo esto que mencionas, pero asimismo nosotros tampoco no podemos dejar de lado el tema de que toda toma de decisión tiene que tener una base de argumentación y tiene que haber pruebas y tiene que haber todo tipo de pruebas para de esa manera poder llegar a tomar una decisión. Entiendo que lo mencionas porque mucho se ha hablado, ha sido rumores infundados, sin pruebas, al menos nosotros no tenemos pruebas de lo que habitualmente se pueda considerar que está pasando hoy en el fútbol, ya le pasó a libertad y bueno, ya sabemos que de alguna manera los dos directivos tomaron decisiones en base a las pruebas que existían sobre la mesa hoy. El fútbol está en una etapa en la cual uno debe cuidar, cuidar la reputación, cuidar la honestidad, cuidar la moral y creo que los jugadores de fútbol lo tienen claro. Dentro del reglamento interno de futbolistas está clarísimo el tema de que si existe algún tema con pruebas obviamente sobre el tema de apuestas, pues automáticamente quedan fuera del plantel. Ya que está reglamentado y todo eso, pues seguro puede entenderse como correcto. Luis Fernando, voy otra vez al tema mamá y papá. ¿Pensaste en irte? Te preguntaba, Sebas, hace un ratito o en un momento te imaginaste una decisión tomada. Si es que lo pensaste, ¿llegaron a levantarte el teléfono? Porque también hay hábiles negociantes o negociadores, no los culpo más bien, creo que es una buena observación. Dicen, mira, no sé si está todo bien en el Cuenca, habla con Luis. ¿Pasó? ¿Levantaron el teléfono a alguien para ejercer ese tipo de cargo en otra institución? Sí, ha pasado, ha pasado en los últimos dos años sobre todo, después del 2022 que hicimos el trabajo de reconstrucción de la parte deportiva y de todo lo que hoy o en ese momento tenía como problemas el club. Pero bueno, yo soy siempre de, por ahí, el compromiso que hago es muchas de las veces enfocado a poder cumplirlo, ¿no? Y si bien es cierto, estos últimos, creo que yo este último año, sobre todo desde el año pasado los seis meses y estos meses han sido complejos, trato de enfocarme, de trabajar en lo que me corresponde y de tratar de dar lo mejor de mí para que de esa manera la dirección deportiva, la parte de los jugadores, el cuerpo técnico, pueda tener herramientas y todo lo que se necesita para poder tener buenos resultados. Después, yo siempre digo, el momento que por ahí yo tenga que salir lo haré de la forma como entré, ¿no? Con ese respaldo que tuve del grupo inversor, del directorio, a través de la presidenta y, bueno, estamos trabajando en eso. Como se lo dije, se lo he mencionado en varias ocasiones a ambos, el momento que ellos definan o tomen una decisión conmigo, pues lo haré de la misma manera como entré al club, dándonos un abrazo, un estrechón de manos y, bueno, pensar en lo que se pueda dar. ¿Te sentiste en algún momento encasillado por una de las partes? No sé si por quienes conducen las partes, sino es que en toda organización hay más empleados colaboradores que te dicen, ah, no, no, no hables con él porque él responde a aquel, no, no, no hables con el otro porque responde a no sé quién. ¿Te sentiste algún rato encasillado? Porque, permíteme decírtelo de frente, a uno le llegan cuestiones, que Saritama tiene una relación mucho más estrecha con un sector, que Saritama inclusive tiene inversiones en no sé qué sector, que Saritama, y lees cada cosa, ¿no? No sé cómo lo viviste internamente y también con lo que externamente puede llegar a generar hacia ti. No, para nada, de ningún lado. Creo que yo he tenido una comunicación directa con el grupo inversor, con la presidenta, con la parte del directorio y, bueno, en su momento he tenido charlas con ellos en directorio, en su momento he tenido charlas con tanto con Alejandro, con Orville, de la parte deportiva. Y aquí es algo muy importante que yo... ¿Con Orville, de la parte deportiva? Sí, 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 claro, por supuesto, porque de alguna manera, justo por eso quería mencionarles, hoy se habla mucho de todo este tema, pero nadie hace un recuento de cómo llegamos nosotros al club y bajo qué estructura, y creo que eso es importante decirlo, porque no solamente mi llegada, la llegada de este directorio, la llegada de este directorio se da porque hubo un acuerdo con un grupo inversor, que ustedes saben que firmaron un contrato de gerenciamiento en donde le da al grupo Jeff Files, tanto la administración como la comisión de fútbol. Y eso, y así fue como llegué. Cuando a mí me llamaron, me llamó Nathalie y Alejandro, tuve una reunión de Zoom con Alejandro Orville Thalía y Nathalie, y me dijeron, queremos... Todos en la misma reunión, ¿no? Exactamente. ¿Eso alguna vez ocurría? A usted le convocaron en una misma llamada. Exactamente. Todos juntos, digamos. Alguien tuvo que levantar el teléfono, pero eran todos juntos. Exacto, entonces, y he recibido el apoyo de ellos de esa manera, de saber que la parte deportiva, tengo el apoyo de ellos y que desde el 2022, cuando tomamos las riendas de la dirección deportiva del club, he tenido ese apoyo. Y así mismo se los he mencionado a lo largo de este tiempo, el momento que una de las partes no esté contenta conmigo, pues me lo puede decir sin ningún problema y seguramente yo yo tomaré la decisión de acuerdo a lo que vea o me diga. Y te ha molestado eso de que se hable de ti, que tienes, qué sé yo, hasta casi negocios por poco con uno de los sectores y así, ¿te has sentido bloqueado por eso? ¿Cómo lo has recibido? A ver, molesto no. Yo creo que cuando una persona genera un rumor o una información, tiene que tener pruebas. Yo no tengo ningún tipo de negocios con nadie. Vine como director deportivo en el club y esa es mi realidad. Y si alguna persona lo infunde, tiene que tener pruebas, primero. Entiendo que estamos en un año político, entiendo que hay mucha gente que quiere estar dentro del club porque en su momento ha operado al club, en su momento ha hecho cosas con el club y bueno, a veces entiendo que muchas de las veces se genera inestabilidad porque le beneficia a determinado grupo, a determinadas personas. Y eso, yo estoy acostumbrado, yo tengo la conciencia tranquila, trabajo el día a día y si en algún momento, como lo dije antes, me toca salir del club, pues ahora es sin problema, como cuando fui jugador y me fui, dejando al equipo clasificado a dos copas americanas. Y esto es fútbol, esa es la realidad, que a veces el tema político genere un entorno difícil o hostil, es parte de esa convivencia y creo que uno como director deportivo y hasta como jugador tiene que tenerlo en cuenta. Antes de ir con Andrés, Luis Fernando, ¿has podido ya percibir directamente esto último que acabas de decir? ¿Has tenido la sensación de que el club ha sido un espacio de mucho interés, de bastante gente? Sí, sin lugar a dudas. No, no este año, desde el año anterior, desde lo que vemos, desde cómo se opera, desde muchas de las veces... Que gente siempre está dando vueltas, observando algún lío para ver si se puede... Sí, sí, eso está claro, eso es efectivo y muchas de las veces, es más, te digo algo más, no sé si inclusive este distanciamiento entre el grupo y el directorio fue generado por otras personas y por justamente lo que menciono. Así que, bueno, muchas de las veces hay que cuidarse de eso, ¿no? Porque de alguna manera en un club no le pasa al Cuenca, le pasa a Liga, le pasó a Barcelona, le está pasando a equipos importantes, a equipos donde hay intereses inclusive mucho más fuertes porque son equipos que manejan otras economías y no le va a pasar al Cuenca que seguramente hay mucha gente pendiente y que hay mucha gente que quiere también estar dentro de la estructura. Vamos a hacer una pausa, Luis Fernando, le pedimos unos minutos de paciencia a quienes interactúan a través de los chats y más y piden hablar del tema gerenciamiento con Luis Fernando, la dinámica de hace tres años en el Cuenca es clara, usted es la cabeza de la parte deportiva, desde lo deportivo le preguntamos lo que le hemos preguntado, la relación con el gerenciamiento, con GFI, con el directorio, pero no le podemos preguntar de los temas contractuales porque usted no es parte de, le podemos preguntar, nos va a responder que no es parte de y vamos a ahorrar unos minutos, eso solamente para explicarle a la gente que si estuviese aquí la presidenta Natalia Villavicencio, estuviese aquí Alejandro Méndez, Warwick Dung o quien fuese, seguramente hablaríamos del tema a profundidad, pero el invitado hoy está para hablar de la parte deportiva. Venimos enseguida para contar, preguntarle más detalles, Luis Fernando de la parte deportiva del Cuenca, estamos de vuelta enseguida con más, sigan quienes están conectados a través de Facebook, de YouTube y por supuesto en la señal de aire, de radioactiva y a través de internet. Esto es Radio 88, en Radioactiva, en Radioactiva, eh, tanto te quiero que pienso, Radioactiva te regala un Mid and Green, con Carlos Vives, conócelo, fotógrafiate y se parte del concierto de Carlos Vives en Cuenca. Participa en todos los programas de la radio. Sorteamos el viernes 22 de marzo a las 17 horas. Hola a toda mi gente de Cuenca, bueno, estoy feliz de decirles, por fin el 23 de marzo voy a estar en el estadio Alejandro Serrano Aguilar para hacer el tour de los 30, para compartir con ustedes, agradecerles y celebrar estos 30 años de Carlos Vives y la provincia. Te invita, radioactiva, en los mejores eventos, siempre. Inicio publicidad. Hoy fui a Italdeli y traje el jamón para el desayuno que tanto les gusta a mis hijos. Hoy fui a Italdeli y traje la carne para el almuerzo del domingo con mis hijos y nietos. Hoy fui con mi papi a Italdeli y trajimos la carne molida para esa lasaña que tan rico prepara. En Italdeli estamos listos para ayudarte a construir esos instantes familiares que imaginas. Italdeli, historias con sabor. Conviértete en un águila roja. Últimos días para matricularte en la Universidad Católica de Cuenca. Modalidades de estudio flexibles, carreras técnicas y tecnológicas de vanguardia con 38 opciones para este periodo marzo-septiempo. En un ambiente innovador y dinámico, nuestras carreras 100% prácticas y únicas en el país te prepararán para liderar en el mundo actual. Matricularte ahora en www.cacue.edu.es Universidad Católica de Cuenca, orgullosamente entre las 10 mejores del Ecuador. Sabemos que eres digital y vives en estado online. Que googleas tus búsquedas. Que chateas todos los días por WhatsApp. Que usas Google Maps para llegar a tu destino. Porque en Caja entendemos que todo evoluciona. Hemos creado la cuenta electrónica Premium con acceso 24-7 a cualquier transacción financiera inmediata. Con tarjeta de débito válida para compras on y offline en todo el mundo. Y además ganas el 3% de interés sobre tus ahorros. Solicita hoy tu cuenta virtualmente. Un proceso creativo de formas, espacios y conceptos. Con resultados que impactan. Emporio creativo, publicidad, arquitectura, diseño. Cada creación debe estar en armonía con las formas. Creamos tu ambiente y transformamos la realidad con el arte de construir. Emporio creativo, publicidad, tu marca, 100% visible y diferente. Vallas, letreros, rotulación, inflables, señalización, diseño, logotipos, imagen corporativa, diseño publicitario y de interiores. Emporio creativo, teléfono 4090859. Enclavada en el mejor entorno del Cajas y cerca de Cuenca. Hostería 2 Chorreras. Disfruta de cabalgatas, caminatas, kayak, paseo en bicicleta, pesca deportiva o visita el poblado Guavidula. Contamos con hospedaje en confortables habitaciones acondicionadas con calefacción y chimenea. Además, restaurantes, cafetería, chocolatería, juguetería, panadería y mucho más. Hostería 2 Chorreras. Kilómetro 21 vía Alcajas. Reservas al 4041-824. Ubícanos en redes sociales en Instagram y Facebook. Hoy es un día que lo vas a disfrutar. Un día a lo grande tú te lo vas a pasar. Más servicios, más comodidad. En el Mall del Río a lo grande te la pasará. Mall del Río. Visor, visor, visor hará tu caro rendimiento, mejor rendimiento. Solo lo mejor para el mundo en movimiento. Ven y cámbiate a Visor. Visor, visor, sin los lubricantes y aditivos para tu vehículo. Visor. Lubricantes y aditivos automotrices. Un producto de calidad 100% alemán. Visor, solo lo mejor para el mundo en movimiento. Hola, somos Chap Seguros. Y estamos detrás de ese juego que te quita el sueño. Detrás de esa pasión que suda cada vez que se acercan a tu arco. Que grita, llora y salta cuando ganamos. Y cuando no. Por eso, Chap está detrás de ti. De cada uno de los jugadores. Respaldando. Asegurando. Protegiendo a las promesas de nuestro fútbol ecuatoriano. Así que, no importa si no estás pensando en nosotros. Nosotros siempre pensamos en ti. Chap Seguros. Protegiendo tu pasión. Hola, soy el Chito Vera. Cuando se trata de tuberías. Como Vesbo, solo Vesbo. Fabricadas para superar las pruebas más exigentes. Son las mejores. Por eso, no te confundas. Cuando se trata de tuberías accesorios. Pérez en blanco. Exige siempre Vesbo. La fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vesbo. Encuéntralas en tu ferretería de confianza. La fuerza de la termofusión. Con el Club de Puntos Copercotos, transacciones ganan puntos. ¿Puntos? Sí. Mis depósitos, créditos, pago de servicios, compras, todos ganan puntos. Que puedes canjearlos con miles de premios. Vamos a ganar. Y mi casa voy a equipar. El premio yo lo elijo. Transaccionando voy a ganar. Copercotos está contigo siempre. Aplica condiciones. Área 88. 8. ¡Gracias! 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 Seguimos en área 88 Ya continuamos la nota con nuestro invitado Luis Fernando Saritama No te olvides que Citycom es la única empresa de Internet de Cuenca Con certificación Hizo 9001 la calidad en sistemas de gestión Soporte técnico con respuesta oportuna Y resultados óptimos Ya lo sabes, contrata Citycom al 510-20 Si no se nota la diferencia entre solo tener Internet Y disfrutar de Citycom Síguenos en redes sociales como Citycom Cuenca Hospiciente Oficial de Deportivo Cuenca Todas las historias con sabor Empiezan en Italdeli Lo mejor en cárnicos y sus complementos ideales Para ayudarte a construir esos instantes Que imaginas un buen desayuno familiar El almuerzo del domingo con los abuelos La parrillada con los panas En Italdeli lo tienen todo Acércate a tu Italdeli más cercano En Cuenca, Sobez y Machala Italdeli, historias con sabor Ya mismo le pregunto a Saritama Que le preguntan Que le dicen los hinchas Cuando se lo encuentran en la calle Y en la calle no En realidad cuando se lo encuentran En Mall del Río Porque en Mall del Río Donde siempre vas Encuentras más sorpresas Más novedades Más promociones Siempre nuevas marcas Contamos con más de 200 marcas De productos y servicios Un variado patio de comida Salas de cine Sola bancaria Y más de 2000 parqueaderos Para tu comodidad Mall del Río El lugar donde siempre vas A comprar y compartir Y aparte en una de esas Te encuentras al director de Portivo Pasa, pasa Si señor Aplausos para Chito Que buena pelea Vio el fin de semana Dio lo mejor Y por ello te decimos Gracias Chito Y por supuesto Chito Veras recomiendo tuberías Vesbo Porque cuando se trata De tuberías y accesorios Pega en el blanco Exige siempre Vesbo La fuerza de la termofusión Busca más en nuestras redes sociales Como Vesbo Solo Vesbo Descubre la innovación financiera Con la nueva cuenta digital De caja Realiza todo tipo de transacción Desde tu celular Y gana un increíble 5% de interés Es fácil, rápido y seguro Abre tu cuenta en caja Y haz que tu dinero Trabaje para ti Ven a caja Y cooperemos juntos Impacta ya Impacta con Publiplay Publiplay Proyecta tu marca En pantallas LED Sus tótems y vallas LED Transmiten tu anuncio De manera dinámica Y atractiva Publiplay Es el impacto visual Que tu marca necesita Contáctanos Al 0992615386 Visítanos en Sebastián de Benalcázar 159 Y Núñez de Bonilla Síguenos como Arroba Publiplay Ese Publiplay Publicidad LED Que impacta Y no te olvides Que el Hospital Santa Inés Tiene la mejor tecnología Infraestructura Y un staff médico Con amplia trayectoria Y experiencia En el cuidado De nuestros pacientes Estamos en la Daniel Córdoba Y Agustín Cueva Telefón 827888 Síguenos en Facebook E Instagram Como Hospital Santa Inés En Exilacer Cuidamos de tu visión Con el mejor equipo médico Y la más alta tecnología A nivel internacional Pero el pilar fundamental Es el profundo lado humano Con el cual recibimos A nuestros pacientes Para acompañar Su procedimiento O tratamiento Por eso Somos la clínica De tus ojos Citas al 281-1103 Estamos en la Federico Proaño Y Remigio Crespo Exilacer Fin del espacio publicitario Seguimos con nuestro invitado Luis Fernando Saritama Director deportivo del Cuenca En nuestros estudios Luis Fernando Quería retomar dos cosas De los temas hablados anteriormente Por favor La primera Tema cancha Usted dijo Estamos pensando Y estamos viendo Dónde jugar Las próximas fechas Habló en plural ¿No es solo Macara? ¿Es también Delfín La fecha 6? No Anhelamos poder estar En el partido Ya contra Delfín En nuestro estadio Pero eso va a depender Obviamente De dos temas Que termine el proceso De recuperación Y mantenimiento De la cancha Y dos Como termina el estadio Después del concierto Que se va a dar En el estadio Creo que la proyección Es poder estar ya Con Delfín Jugando En el estadio Alejandro Serrano Aguilar Y ojalá eso Lo podamos plasmar Tanto el equipo Que está trabajando Ahorita Día a día En la recuperación De la cancha Y que bueno Y que el evento Que se dé en el estadio Pues no tenga un impacto Tan fuerte En la cancha ¿Hay acuerdo ya Con Azogues Para jugar Con la alcaldía de Azogues Para jugar en el Jorge Andrade O no todavía? Nosotros ingresamos La semana anterior Por Secretaría Municipal El requerimiento La solicitud Extraoficialmente Tenemos la aprobación Del alcalde Y bueno Estamos esperando Nada más La certificación Ya formal Y de esa manera Nosotros con ese documento Poder entregarle A Liga Pro Y que nos den La posibilidad De jugar La fecha Contra el Macara Y eso Involucra Un convenio A largo plazo Con Azogues Sabía que podían Entrenar mínimo Una vez a la semana Ya también Se está trabajando En eso Hemos visto Que nosotros No podemos arriesgarnos Nuevamente A todo lo que ha venido Pasando Desde la parte deportiva Con lo que pasó Con MLEG Lo que pasó En la noche colorada Y bueno Estamos trabajando Tanto Acá En Cuenca Con la municipalidad Con la EDEC Que es la nueva Administradora del estadio Para que De alguna manera El estadio No vuelva A pasar O a tener El mal momento Que ha tenido De poder verla La cancha así Y también Estamos trabajando En ese sentido Con una opción B Cuando las circunstancias No lo ameriten Con el tema De Azogues Creo que ha habido Predisposición De Tanto Del EDEC Del municipio En apoyarnos En este sentido Y también Predisposición Del municipio De Azogues Para ayudar Y colaborar Con Deportivo Cuenca En el tema De la recuperación Del Serrano Aguilar El Cuenca ¿Está pagando La recuperación? Si Así es ¿Se puede saber Cuanto le está costando Al Cuenca? ¿Cuanto está invirtiendo En la recuperación? La recuperación Del estadio Tiene un valor Aproximado De 20 mil dólares Para el Cuenca ¿Y estará poniendo El municipio A sumo? No sé si plata O contingente Nosotros lo que Tengo entendido Es que Por el trabajo Por la gestión De la presidenta Está Haciendo Este proceso De recuperación A través de un auspiciante No lo podría afirmar Creo que Si lo de la presidenta Me parece que lo dijo En una nota aquí Con Patricia Enrique Exactamente Entonces En ese sentido Entiendo Que después Se pondrán De acuerdo Con la municipalidad Para ver No solamente En el caso De la recuperación Sino también En el mantenimiento Posterior Que es algo Muy importante Que también Hay que Estar atentos Porque es Es lo fundamental De tener una buena cancha Ya plantearon A la alcaldía O a la corporación Municipal Su intención ¿Cuál sería? Jugar Pero aparte Pero aparte Entrenar Algunas veces De la semana Si, si, si Eso es un ¿Qué les han dicho? Un requerimiento En el cual Desde la parte deportiva Lo hemos hecho Ellos tienen Presposición Pero bueno Habrá que ya tener Las cosas claras A través de un documento Y a través de Un acuerdo Formal Entre el club Y el municipio En este caso La EDE Que es la Empresa que va a administrar No se ha jugado nada En el estadio ¿Verdad? No Absolutamente Nada El estadio está En plena recuperación 24-7 Si Después del partido De Menegue Entró a este proceso De recuperación Que durará De 30 a 40 días Luis Fernando Otro tema Que quería consultarle Volviendo a lo deportivo Quisiera preguntarle Por dos nombres propios Sé que eso es incómodo Siempre Pero a mí me llamó La atención Primero Y voy por el primer nombre Que Stalin Morocho No sume en ninguna convocatoria ¿Cuál es la explicación Del tema? Porque hay gente Que está como que Le ha llamado la atención Que no vaya a ninguna convocatoria Bueno Como ustedes saben Siempre la convocatoria La da el cuerpo técnico Y la decisión Es netamente Del cuerpo técnico En base a lo que ve En la semana En lo que Proyecta el partido En lo que va dando El tema de Stalin Viene haciendo Una buena Gran pretemporada Lamentablemente Hace alrededor de 10-12 días Aproximadamente Tuvo un accidente En el entrenamiento En el cual le produjo Una lesión en la mano Y bueno A partir de ahí Inclusive Hemos estado analizando Con el cuerpo técnico Y el cuerpo médico En que condiciones Estaba A la final Creo que una cosa Es la parte Médica Del jugador Y otra cosa Es la decisión De no estar En convocatoria ¿Esta afección Del tema del dedo Le ha hecho Que no sea convocable? Yo creo que puede ser Un factor ¿Por qué? Porque Él no puede entrar A un roce Porque tiene una fractura ¿Se va a operar? ¿O están esperando Que el hueso Exactamente Eso es Eso es lo que Hemos O ha decidido El jugador Con el cuerpo médico Y En de esperar Hasta la para Al menos Porque Si Se lo opera Ahora Se va a perder Más días Más semanas De entrenamiento Entonces Más bien Se ha decidido Que Entre un proceso De 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 sellado Ocio Para después Obviamente Tener la posibilidad De jugar Y Cuando lo requiere El entrenador Desde la dirección deportiva Nos puede contar Lo que pueda contarnos ¿Por qué no fue Billington Brando El partido con Norense? Igualmente Decisión Netamente técnica Se lo decidió O lo decidió Así el entrenador Y Y bueno En ese sentido Billington tendrá que Que seguir buscando Su oportunidad ¿Te tocó hablar con él? No Pero si lo pienso hacer Si lo pienso hacer Porque Billington Se entiende que no es algo Común No es Claro De pasar de la expectativa Del técnico De ser el posible Mejor jugador de Liga Pro A que no vaya Al tercer partido del año Hay una Discusión que choque Por eso Y el director deportivo Entra en acción Pero yo creo que también Hay que evaluar Todo Billington jugó Con Emelec Jugó la Sudamericana Muchos minutos Y bueno Al final El entrenador Prepara un partido Pensando No solamente En los once Que saltan Sino en quien Puedan ingresar O cual va a ser La forma de respuesta Dentro del partido Y bueno Del golpe O para olvidar el golpe O para superar El golpe de Sudamericana Porque el empate Machado Entiendo que ayuda Pero en ningún caso Ese fue El partido Donde el Cuenca Viro a la página Yo creo que ayuda Desde lo que se vio Desde el recuperar El nivel futbolístico Obviamente Esto se va a saldar Ganando Las próximas fechas Tratando de estar En una posición estelar Tratando de Que el equipo Rinda A plenitud Y que tenga Un alto rendimiento Y eso te va a dar Esa tranquilidad Y esto es fútbol Los jugadores Los que hemos pasado Por esas instancias Sabes que Después de un resultado Así va a costar Muchísimo Recuperar Primero la confianza En ellos mismos Porque de alguna manera Se pierde Después la confianza Del entorno Que es la hinchada Que es El periodismo deportivo Hoy hay que agachar La cabeza Hay que trabajar Hay que esforzarse Es un proceso largo Exactamente No es un partido No es una actuación Y eso creo que Los jugadores Lo tienen clarísimo Yo creo que Explicarlo A ellos En su momento Se lo habló Pero ellos Lo tienen muy claro Ellos saben Que Que lo que pasó En ese partido Realmente Les iba a causar Una afectación Muy fuerte Y que hoy Tienen que Agachar la cabeza Tienen que trabajar Tienen que esforzarse Tienen que Día a día Y partido a partido Demostrar Que están a la altura Y bueno Nosotros tenemos que Acompañarlos En este proceso Porque no No es para nada fácil Juan Martín Ampero Ha dejado la Secretaría Técnica Se fue su escudero Decía yo Fuera de micrófono La persona que lo acompañaba A sus manos derechas ¿Va a llegar alguien En su reemplazo O cómo va a ser Resuelta esa función Dentro del organigrama? Bueno Bueno si Efectivamente Juan Martín Hace ya varias semanas Nos comunicó Sobre esta posibilidad Yo le pedí Como favor personal Que Que terminara Todo el proceso De Copa Sudamericana Y De inscripción De Liga Pro Primero la inscripción De Liga Pro Y después del proceso De Copa Sudamericana Y bueno Estamos Haciendo un análisis Para ver Cual es la persona Que lo puede reemplazar Y pueda estar Va a llegar alguien En la dirección Ese es mi deseo Pero bueno Ahí necesito también Una aprobación De la parte financiera De la parte De recursos humanos Y bueno Ojalá podamos tener Lo más pronto posible Un colaborador ahí Luis Fernando Del partido Contra Delfín Partido duro De analizar Seguramente Duro de Incluso Digerir Por el impacto Tan fuerte En lo emocional Que tuvo De ese partido Central es en mitad De cancha Un equipo Sumamente agresivo Tratando de plantarse En campo rival Al que empata El fin de semana Con Orense Hay una gran diferencia No solo en estructura Sino también en propuesta Es quizás La versatilidad La adaptabilidad Del último fin de semana Consecuencia De ese resultado O a ustedes Como dirección deportiva Les queda la sensación De que Luis García Es mucho menos Fundamentalista De lo que se podría pensar Yo creo que Luis Luis es arriesgado Y digamos Se la jugó Desde un inicio Nosotros hemos visto Todos los partidos Amistosos Y los encaró Y los jugó De la misma manera Con la misma estrategia Y con la misma forma De un equipo Que presione En zona Del rival En zona alta Que nuestros centrales Estén lo más cerca Posible De todas las líneas Y en cancha rival Y eso es un poco Lo que hemos hablado A la final Si ustedes ven un poco Que es En los últimos años O el proceso Que hicimos Desde el 2022 Como fue generando El perfil Del cuerpo técnico Y la metodología Y la estructura Del modelo de juego En cada año Venimos desde la época De Gabriel Schuller Que era un entrenador Que defensivamente Era muy fuerte Que las líneas Siempre estaban Muy cerca Y más En nuestra cancha Y que proponía En base A la contra O pelota quieta O algo muy parecido Con lo que nos hizo Del fin Y después viene La dupla Que sigue el proceso Después viene Si esta Esta mixtura De lo que era Carlos Isquia Que era un Un entrenador Que le daba Más confianza Al jugador En manejo de grupo De que trate De De con un sistema Un poco más ofensivo Buscar el arco rival Y hoy viene Un entrenador Con ideas nuevas Actualizado Con mucha esta idea De presión alta De jugar en campo rival De tener mantenimiento En posición de pelota En un gran porcentaje El poder generar De que nuestros laterales Jueguen prácticamente De extremos De que nuestros centrales Jueguen A tope En zona media Y bueno Esos son riesgos Y no es fácil Tomarlos Y es parte De lo que se habló Pero es la esencia De Luis Hoy la cambió Para el partido Con Machala Porque vio la necesidad Porque vio Que este equipo capaz Teniendo Estos nuevos jugadores Que los puso Que estaban Que estaban Más descansados Que físicamente Iban a estar Mejor preparados Porque no habían Tenido desgaste Y en un partido Que a las 3 y media De Machala Fue una humedad Bastante fuerte Entonces Resultó Pero tendrá Que ir Lidiando Con estos temas Tomando decisiones En algún momento Arriesgarse Preparar el partido Con Católica Contra Macarada Después con Nacional Y ir en el día a día Pensando en que Los resultados También ya Hoy se vuelven Muy importantes Para la gestión Fernando Y la última Se la había anticipado Cuando va A Molde el Río Cuando va a comer algo A comprar algo Cuando sale A hacer algún trámite Alguna diligencia Seguro Cuando va a poner gasolina Se tiene que encontrar Con algún hincha del Cuenca Y el hincha del Cuenca Como todo hincha Si bien es pasional Suele ser respetuoso ¿Qué le dice El hincha del Cuenca En la calle? Siempre he recibido Mucho respeto Mucho Te lo digo Te lo puedo decir Antes de la Subamericana No sé Ahora no he salido mucho Porque he estado Trabajando muchísimo Pero El hincha del Cuenca Es Es muy pasional Es muy Incondicional Diría yo Con el club Con Con todos Quienes estamos Defendiendo Hoy la camiseta del Cuenca Es exigente Normalmente Esa es una de las Cualidades Que tiene el hincha Deportivo Cuenca Y está bien Por su historia Por todo Nosotros tenemos Que Saber Que Hay que Dar mucho más Hay que dar mucho más Porque La historia del club Lo Lo presiona Y lo ejerce De esa manera El hincha Quiere vivir De alegrías No solamente De tristezas Y Nosotros tenemos Esa responsabilidad Desde la parte deportiva De poder Dárselas Si bien es cierto Estos dos Tres años Han sido positivas Después de los años Que Que tuvo el Cuenca Pero Pero no nos podemos Conformar por eso O con eso Porque de alguna manera La historia Te hace Ilusionar De poder Que el Cuenca Nuevamente Esté peleando Torneos internacionales De que esté en una Copa Libertadores De que esté peleando El torneo Y eso es lo que Debe entender El jugador Que hoy Se pone la camiseta Del Cuenca Que Que no hay excusas Que Que no No tienes ningún Tipo de excusas El momento Que te pones la camiseta Y que vas a saltar A defenderlo Al Cuenca Eso es lo que Se ha hablado muchísimo Y eso es lo que Intentan Hoy los jugadores Tratar de Demostrarlo Porque una cosa Es decirlo Pero hay que Demostrarlo Y la única manera De mostrarlo Es cada semana En los partidos De Liga Pro ¿Cómo estás pensando El futuro inmediato Luis? El futuro Me refiero al análisis De cómo viene Deportivo Cuenca Lógicamente En función del resultado Veremos cómo Le van los siguientes Partidos Y así Pero ¿Es un trabajo Permanente? Eso de Hablaste de reducción Del equipo ¿Podría modificarse algo? ¿Cómo lo realizas Al trabajo En el día a día? Porque lógicamente Hay un impacto El de Delfín Que provocará Muchísimos análisis En función de Nombres De ideas O quizás Modificación de rumbo No, yo Lo que siempre Les digo a los jugadores Se los dije Antes del partido Controrense Es que Uno tiene que defender Lo que Lo que hace Y lo que Y lo que propone Nosotros apostamos Por este grupo De jugadores Y este Cuerpo técnico Cuando digo Apostamos Es que hicimos Todo lo necesario Desde la parte Dirigencial Desde la parte De dirección Para Para poder Armar este equipo ¿Por qué? Porque Pensamos Y creemos Que este equipo Podía darnos La alegría De la Sudamericana Y puede darnos La alegría De dar un paso Más En lo que es La Liga Pro Y lo seguimos Creyendo De la misma manera Los jugadores Obviamente Tienen su responsabilidad De demostrarlo Y eso Tendrán que hacerlo A partir de ahora Día a día Como lo dije Y partido a partido Y va a depender De ellos Va a depender Del entorno económico Va a depender De que si Liga Pro Paga Perdón Gol TV Paga los derechos De televisión Va a depender De muchas cosas El tema De De cómo Nosotros Nuevamente En sinergia Trabajamos Porque el club Este mejor Han sido Años Duros Si Pero han sido Años estables Al menos En la institución Y creo que hoy Estamos convencidos De que la parte deportiva Sobre todo El grupo de jugadores Nos pueden dar Ese salto de calidad Para estar mucho mejor Así que Mi proyección es esa Que los jugadores Hagan un gran torneo A partir de ahora Y Y vamos a Apoyarlos En todo sentido Para que se ve De esa manera Cuando uno Habla de reducción Mira No es Ánimo Ni de asustar A los jugadores Ni ánimo De dar Justificaciones Al entorno Del cuenca Si no Es ánimo De que Todos debemos Aportar Nuestro Granito De arena Para que el club Este bien Los jugadores En la cancha Los sponsors Que nos han Dado una Una mano Grande El grupo inversor El directorio Trabajar todos En conjunto Para que las cosas Mejoren Pero cuando no Mejoran Se tienen que tomar Decisiones Y ahí es donde Nosotros tenemos Que ser Sobre todo Muy solidarios Con el club Muy profesionales Con el club Y tratarlo De hacer de buena Manera Para que las cosas Resulten Estás pendiente De la demanda De arbitraje Que está Ahora involucrado Deportivo Cuenca Y GFI Si estás pendiente A esperas del resultado Tienes una idea Sea Y ahí No te pido una opinión Con respecto Al arbitraje O a quien tenga razón Porque obviamente Tú has sido En ese sentido prudente Y te has alejado De cualquier comentario Pero ¿Tienes alguna idea De qué hacer tú Primero Segundo Te han llamado Más allá Del desenlace De esta demanda Gente del grupo inversor O gente de la dirigencia Para decir Tranquilo Luis Fernando Pase lo que pase Confiamos en ti Y dentro de la misma pregunta Puede ser que El resultado De la demanda De arbitraje Venga inclusive A la altura De las elecciones No se sabe O puede ser antes ¿Hay algún candidato Que no sean De parte Del directorio actual? ¿Algún candidato Que se ha comunicado Contigo Para decir En caso de que yo Terce por las elecciones Quisiera que tú sigas? Perdón Tres preguntas en una Espero haber sido Claro Sí Gracias Pablo Y bueno Entiendo que Hay muchas preguntas Del lado deportivo Del lado administrativo Y del lado hasta político Que esa última La sentí así Pero con mucho respeto Te digo Y lo digo hoy Para que inclusive No se me involucre No se me involucre Con temas políticos Yo seguramente Estaré solo este año En el club Es una decisión tomada Es una decisión tomada Lo cual Creo que es lo que corresponde Porque De alguna manera Entiendo que Que viene un proceso político Que Que también hay Una situación De arbitraje Que es A nivel interno A través de un proceso Como tal Que se ha dado Pero También es importante Decirlo Yo no Yo soy muy respetuoso Con las instituciones Soy muy respetuoso Con las personas Que me dieron La oportunidad De estar aquí Y en ese sentido Prefiero no Involucrarme Por esa razón He tomado Esa decisión Con mi familia Y bueno Sea cual sea el escenario Electoral Lo que fuera Usted No sigue Exactamente Esa es mi decisión Es un tema En el cual Ya lo venía pensando Hace algún tiempo Producto De todo ese desgaste Que he tenido Desde Sobre todo El año pasado Y prefiero Dar lo mejor Hasta cuando me toque Hasta que tome La decisión Y bueno En ese sentido Espero que por el bien Del club Se solucione Primero esta circunstancia Negativa Del grupo Inversor Directorio Y también Por el bien Del club Se solucione O se tenga El panorama Del próximo Directorio De manera clara Sobre todo Creo que eso Necesita el hincha Que entienda Que hoy No es El grupo Inversor O el directorio Que entienda Que si no nos unimos Todos El club Va a volver A donde estuvo En algún momento Sobre todo Cuando llegué Que lo vi al club Bastante mal Y yo he vivido Este proceso Yo tuve que Trabajar muchísimo Para recuperar Al club Desde la parte Financiera Desde la parte Administrativa Desde la parte Institucional Y sé el esfuerzo Que he hecho Y sé O que hemos hecho Todos Para que el club Nuevamente Este Al menos Estable Pero también Sé que Si es que Estas situaciones No se arreglan Puedes regresar A ese No es muy difícil O más de abajo Exactamente O más de abajo Por eso creo que Debe haber mucha Transparencia Y en esa transparencia Pues yo he decidido No continuar Solo este año O hasta que lo decide El grupo Inversor O O Natalie O el directorio O sea Solo antes De este año No después Porque mira que El arbitraje Podría desembocar En que el grupo GFI La empresa GFI Tome Es lo que yo intuyo Ya el control Un control más amplio Del club El control que Establece el contrato Para decirlo De una manera clara Y te pueden pedir Lo lógico sería Que te pidan Igual Tú dices Salga como salga Termine como termine Yo este año me voy Si, si, si Esa es mi decisión Y más que nada Porque justo Quiero evitar Sacar todo tipo De presión Al lado y al lado Yo veo la verdad Que como lo dije antes Recibió siempre El apoyo De la presidenta Del directorio Del grupo inversor Pero también Es sano De alguna manera Que no haya Ningún tipo de Que no prevalezca El interés individual Sobre lo que Significa el club Y por eso Es mi decisión Creo que Yo la he venido Analizando No ahora Sino desde el año Anterior Y bueno Voy a dar lo mejor Hasta cuando me toque Creo que el club Merece Por el futuro Del club Tener la unión De todos La sinergia De todos No es que me voy Por un lado O que me voy Por el grupo inversor O me voy Por el directorio No El club Necesita la unión De todos Y si nosotros Estamos internamente Separados Seguramente Vamos a estar Más cerca De volver De volver a lo que Cierta Cierta posibilidad Cierta posibilidad De tomar Decisiones En el 2021 En el 2022 Cuando llegamos Empresarial Si, si, si Justamente Justamente desde Desde que nosotros Llegamos Lo que Solicitamos Es que se alineen A la parte deportiva De toda la estructura Es decir Que las academias Siendo ya un Primer centro De Por decirlo Recrutamiento De talento Puede estar alineado A la parte formativa Del club Y eso es lo que hicimos Que todas esas academias Se alineen Desde el punto de vista Deportivo De que todos esos chicos Se logren federar A través del club Y sea nuestro primer Punto de reclutamiento De hecho Las primeras Pruebas Que se dan cada año Son con los chicos De las academias ¿Es real que De ese reclutamiento Y de esos derechos Federativos Un 30% Se queda en esa academia En el futuro? En el tema De formativas Como tal Si, pero ¿Por qué? Porque las formativas Desde el año 2022 Este grupo empresarial Ha colaborado con Canchas de entrenamiento Con la casa club Con la parte económica De alimentación Para lo que son Divisiones formativas No para la academia No, para lo que son Divisiones formativas Porque nadie lo hace A cambio de eso A cambio de ese 30% Exactamente Nadie lo hace ¿Y las formativas Como todo el conga ¿Qué hace? ¿Paga entrenadores? Las formativas Si, la independencia Deportiva Por así decirlo Es por parte del club Al tener los entrenadores Bajo rol Y nosotros somos Como club Quienes cancelamos A los entrenadores Y quienes manejamos Toda la parte deportiva ¿Viajes? Viajes ha pagado El grupo empresarial Toda la parte logística Ha pagado ¿Desde la reserva Para abajo o desde la Desde la reserva Para abajo Desde la reserva Para abajo Le agradezco Luis Fernando Nos hemos pasado en el tiempo Este tema era muy importante Un gusto haberlo recibido Quedan muchísimos tiempos Muchas cosas pendientes Que el tiempo no nos Permite conversar Y seguiremos Y seguiremos haciéndolo Con el paso del tiempo Bueno Muchísimas gracias Y un saludo a toda la hinchada Decirles que hay que seguir Que si bien es cierto El presente O la eliminación De la Copa Subamericana Puede generar Muchas circunstancias negativas Pero hay que Pensar que el club Necesita el apoyo De todos La unión de todos Y no volver a vivir Esos episodios Que vivieron el 2021 Así que un fuerte abrazo Para todos Gracias Buen día Luis Fernando Saritama Director Deportivo del Cueblo